¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, y bienvenido a una muy muy tempranera notas de parche. Estoy intentando hacer esto lo más temprano posible porque hoy hay muchos videos que quiero sacar, entonces voy a hablar un poco bajo. Pueden considerar esto como un ASMR, puntos que vamos a ver las notas de parche. Tenemos... Nuevas cosas, nuevo evento de tiempo limitado. Tenemos nueva arma. Tenemos nueva semana de reto de la gorda. Nuevo R para Salve el Mundo. Un montón de cosas más. Entonces, vámonos de una vez a batalla de campal. Tenemos muy tiempo limitado en la huida. Voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Entonces, la idea es que van a aparecer cinco joyas en el mapa. Las primeras cuatro van a estar en el primer círculo, localizadas. Localizadas en cuatro cajas fuertes que van a estar en las orillas del mapa. De la tormenta. Entonces, van a estar en esas cuatro. Siempre van a estar visibles esos cuatro. Y además va a haber cuatro camionetas donde puedan huir con lo que está dentro de esas cajas fuertes. Entonces, lo que tienen que hacer es ir con su equipo a abrir una de estas cajas fuertes que va a tomar bastante tiempo. Y cuando la abran, van a encontrar una joya. Cuando agarren la joya, le van a avisar a todo el mundo de que, hey, alguien ya agarró la joya por 30 segundos. Después de eso, la joya va a otorgar vida y escudo prolongados. Pero también va a bajar la velocidad del portador de la joya. Un 10%. Van a haber cuatro, perdón, cuatro camionetas en total para poder hacer el escape una vez que tengan la joya. Tres van a llegar al principio de la partida y una más aparecerá cerca del final. Las camionetas de extracción van a flotar, es decir, no van a estar ahí tiradas en el piso. Entonces van a tener que construir para llegar a ellas y después realizar el escape. Van a, aparte, aparecer 12 cajas de suministro especiales que van a estar con un color rojo al principio de la partida. Aquí va a haber varias armas de largo alcance, además de algunos otros objetos, entre los cuales está el gancho este pipio. El pegajoso, no sé cómo le llamen ahorita en español, pero el grappling hook va a estar justamente ahí. Y va a ser la única manera en la que puedan obtener todos los ítems y demás cosas, en lo que se refiere a cantidades de recolección, va a aumentar un 50%, eso que supongo para agilizar un poco el ritmo. Y no va a haber ítems como las grietas portátiles y las saltaderas y tampoco hay grietas. Entonces, esto quiere decir que no hay manera de que tengas una movilidad suficientemente veloz. O sea, vas a tener que estar caminando, vas a tener que agarrar tal vez un carrito, puede ser una de las mejores técnicas. Entonces, cada quien irá viendo que le funcione mejor. Y todo esto que obtengan en este modo va a contar para sus victorias, pero no va a otorgar paraguas, en caso de que quisieran obtener un paraguas por esto. Ese fue el modo de tiempo limitado, en caso de que no le hayan entendido mi expresión, no pasa nada. Aquí viene un enlace donde explica a mayor detalle cómo es el modo, también viene ahí mismo en las notas de parche. Viene un video también donde pueden ver más o menos en forma resumida cómo es que esto funciona y listo. Entonces, ahora vámonos con armas y objetos. Hubo muchos cambios, muchos, muchos cambios. Sobre todo en rarezas que me pusieron en el video de cambios que puse la semana pasada. Creo que ha sido la mayor vez que he visto un mismo comentario en un solo video. Sí, las pistolas oales, ahora van a ser azules. Entonces, vamos a ver. Tenemos el ancleador, así se llama, por lo menos en español. Tiene que dispararle a un objeto cercano para tirarse hacia él. Se puede encontrar en las máquinas expendedoras, botellín de piso, cofres de tesoro, entregas de suministro y llamas. Puedes enlazar varios disparos para recorrer distancias largas, eso está interesante. Tiene 15 cargas y ya no sirve cuando las cargas sacan. Rareza épica. Ahora, el revólver se fue a una bóveda, es decir, ya no va a estar en el juego. Y vienen los siguientes ajustes de colores de rareza. Esto está interesante. Importante. Se eliminaron o modificaron algunos objetos para reflejar de manera importante su eficacia. Y esto solo afecta los colores. Esto es igual que cuando pasó lo de la escopeta táctica, que era moneda y oreza azul. Pero todo el mundo piensa que la quitaron del juego y que se afectaron sus estadísticas y que no era tan buena. No, no, no. Eso es mentira. Todo lo que vaya a cambiar de color, al menos que aquí estén diciendo que están cambiando sus estadísticas, todo permanece igual. Entonces no vayan a salir con, no, es que ahora ya no es tan efectivo, nada. Simplemente es un cambio de color y listo. Ahí les va. Se eliminó el subfusil con silenciador común. Bien. Eliminaron el lanzacohetes raro. Ahora, aumentaron la disponibilidad de lanzacohetes épico y legendario para compensarlo. Y los lanzacohetes épicos aumentaron en un 18.57% y los lanzacohetes legendarios en un 2.05%. El rifle de francotirador de ser rojo legendario ha desaparecido del juego. O sea, el amarillo. Se eliminó la pistola rara, es decir, la azul. Se aumentó la rareza de explosivos remotos de rara a épica. Disminuyó la rareza del fuerte portátil de épica a rare. Disminuyó la rareza del francotirador de ser semiautomático de épica y legendaria a poco común o rara, es decir, verde y azul. Se aumentó la frecuencia con que aparecen los rifles de francotiradores automáticos para que se adapten más a su clase de rareza. En 9.29% en cada uno de los casos. Disminuyó la rareza de las dos pistolas de épica y legendaria a rara y épica. Disminuyó la rareza de pistolas con silenciador de épica y legendaria a rara y épica. Y se realizaron algunos ajustes de precisión en el rifle de asalto de ráfaga. Cuando mantienen oprimido el gatillo, las primeras dos ráfagas, o sea, quiero pensar que así serán más precisas. Y aumentaron el beneficio de propagación al apuntar con la mira de 35% o 40%. Supongo que esto se refiere a que hay un 5% menos de bloom cuando estás apuntando, en vez de disparar desde la cadera. Disminuyeron el beneficio de propagación al estar agachados de 25% a 20%. O sea, que si básicamente estás apuntando agachado y con mira, estás apuntando con la misma eficacia que antes. Disminuyeron la penalización de propagación al caer o saltar de 25% a 10% y la penalización de sprintar de 50% a 30%. Es decir, están tratando de hacer al rifle de asalto de ráfaga un poquito más preciso. Un poquitititititito más preciso. Vamos a ver cómo afecta a final de cuentas. Pero hasta el momento el rifle de asalto de ráfaga no es competencia para el SCAR. Pero bueno, vamos a ver. Aumentamos la acumulación máxima de bomba buggy de 1 a 2, de bomba pestosa de 5 a 6 y de posiones de escudo de 2 a 3. Este. Esto es una locura. Pero bueno. Jugabilidad en las fases de movimientos de tormenta. Ojo, en las fases de movimientos de tormenta. Es decir, cuando el círculo se desplaza. Estos son, creo que los últimos tres círculos, una cosa. Cuando la tormenta llegue a su destino provocará una sobrecarga de energía que destruirá las estructuras construidas por los jugadores ubicadas en la pared de la tormenta. Entonces, todo lo que tengan ahí construido así, se va a destruir. Y si ustedes planeaban la vieja técnica de ir con el piso así, poniendo pisos para tener la parte de arriba, es mejor que vayan planeando una manera de caer y no tener tanto daño por caída. Eso va a estar súper interesante. Adiós. Bases aéreas y todo eso. Ahora los controles de movimiento funcionan uniformemente a través de todos los tipos de entrada en Nintendo Switch y dispositivos móviles. Y se añadieron opciones en los ajustes para permitirles cambiar su eje de rotación en movimiento. Listo. Rendimiento. Mejoraron el rendimiento de la carga en Nintendo Switch para disminuir el problema con los edificios que se cargaban tarde. Como los edificios de baja resolución durante la caída libre. Espero que ahora sí sea cierto. Corregimos un gran retroceso de rendimiento que estaba relacionado con los efectos. Esto provocaba una velocidad de fotogramas baja en la versión de 5.3, sobre todo en Nintendo Switch. Tengo que admitir que a partir de hace dos actualizaciones que cambiaron algunas cosas en Switch, el juego se jugaba un poco mejor. Fluía un poco mejor, ya no se sentía tan tosco. Sí mejoró la versión de Nintendo Switch. Todavía no es el mejor lugar para jugar, pero creo que siguen trabajando en eso y está muy bien. Sonido. Aumentaron el volumen del sonido que se reproduce al colocar los explosivos remotos. Mejoraron la calidad del sonido que se reproduce cuando caen del autobús de combate en los dispositivos móviles en Nintendo Switch. Mejoramos la especialización del sonido que se reproduce al abrir un cofre para los demás jugadores que están cerca. Interfaz. Selección de gestos estará disponible en la sala y ya no estarán limitados a reproducir el primer gesto seleccionado en el casillero. Y ahora el mapa de pantalla completa es compatible con las pulsaciones de Nintendo Switch. Arte de dimensión. Arrobares, errores. Algunos casos para ambos dispositivos móviles. Se añadió POS IP a Android. Amplió la compatibilidad de dispositivos a Essential PH, Motorola HTC y Sony Xperia. Realicemos una gran optimización de memoria de los dispositivos Android que tienen el GPU Andreno. Incorporaron un nuevo mezclador de sonido para abordar los problemas con la consistencia y calidad del sonido. Ahora los objetos que están en el suelo tienen descripciones. Las herramientas de diseño del HUD ahora tienen mayor fluidez para aplicar y cancelar cambios. La barra de vida del jugador y las barras de vida del escuadrón ahora se pueden mover con la herramienta del diseño del HUD personalizado. Arrastrar y soltar un objeto de la barra rápida ahora aportará toda la acumulación. Para separar una acumulación, arrastren y suelten con la ventana alimentaria abierta. Arrastrar y soltar un objeto de la barra rápida ya no detendrá el uso de un consumible. Ahora aparecerán mensajes emergentes de interfaz de usuario en los vehículos para subirse o cambiar de asiento. No hay ninguna cosa que digan acerca del BOG de la semana 6, el de los hoyos de golf, que muchos me han comentado. Entonces, en cuanto yo separo, le voy a echar un ojo también al Trello, que normalmente lo pone por aquí, pero creo que solo está... Ah, no, aquí está. Le voy a echar un ojo aquí al Trello, que es donde luego pone algunas cosas que están pasando, que van a estar como arreglando. Si hice algo, lo pondré eventualmente. Misiones y sistemas de Salve el Mundo. Semana 5, desafío de la Horda, está disponible. Esta semana desplieguen su fuerte contra las hordas de descelebrados musculosos. Estos enemigos son difíciles de derrotar y usan empujones potentes para enviar lejos a los jugadores. Consigan 1.500 de oro por completar el desafío la primera vez. Este desafío también se puede repetir para obtener boletos de evento. Ahora se mostrarán mega alertas en todas las misiones grupales. Una mega alerta combina tormentas elementales con modificadores de tormentas mutantes y además tiene un mini jefe. Pueden otorgar puntos de experiencia, materiales de evolución, materiales de beneficios, esquemas o sobrevivientes. Las cantidades otorgadas son considerablemente más altas que las de alertas de misiones normales. Y estos recompensos se pueden ganar 3 veces cada 24 horas. Ahora monta el relámpago y lanza el cohete. Usarán apariciones en función de dirección. La dirección de la que provienen los enemigos cambiará en cada etapa. Compensación por recompensas de misiones perdidas. Debido a algunos problemas recientes que provocaban que las misiones no otorgaran recompensas por completarlas, tenemos una ronda de compensación para todos los jugadores. Es decir, siempre que hoguen, podrán ganar algo. Recibirán puntos de experiencia de héroe, de esquema y de sobreviviente, materiales de evolución, de beneficio y de oro. Y oro más bien. Las cantidades que reciban dependerán del progreso de su cuenta. Otrogramos recursos adicionales a los jugadores que se vieron afectados poco después de la versión 5.4 en función de la cantidad de misiones y dificultad de misiones completadas que no les dieron recompensas. Además, los jugadores recibirán una llama Popurrí, la cual podrán abrir en la pestaña Odín. Aumentaron la cantidad de oro que se entrega como recompensa a las misiones principales de Valle de Latoso, acto 1 de 100 a 150. Actualizaron muchas misiones de Valle de Latoso y Picos Tranzados que salieron y entregaron una recompensa de héroes, esquemas, sobrevivientes raros, etc. para que retorguen oro, materiales de beneficios y materiales de evolución. Los jugadores que ya hayan completado estas misiones recibirán estas recompensas nuevas automáticamente. Disminuyeron la dificultad de las misiones normales de Ciudad Tablón, Valle de Latoso y Picos Tranzados. La cantidad de enemigos que parecen ser menores. Y los encuentros tendrán una menor probabilidad de aparición de enemigos más difíciles. Eso afecta a estas misiones cuando están en nivel 1, 2 o 3 de dificultad. Ajustaron el ritmo de estas misiones para otorgar instancias diferentes durante el encuentro. También disminuyeron la dificultad de aparición de la defensa del escudo contra tormentas de Ciudad Tablón, Valle de Latoso y Picos Tranzados. Muchos temas de rendimiento. Optimizaciones para disminuir un gran desfase. Rendimiento de sistemas de partículas y sonido al jugar en una zona con modificador de ráfaga letal. Rendimiento de escudo y superescudo, sobre todo en relación con el procesamiento de colisión. Esto es más técnico. Sí, es de tráfico de reer. Sí, no, esto lo podemos saltar. Creo que no es tan crucial. Héroes. Fiona cosechadora ya está disponible en la tienda del evento. Una nueva apariencia para el ninja cosechadora de 10 cerebrados. Las colecciones de errores. Armas y acuertos aumentaron la vida útil de lanzagranadas, arrasador y golpeador en un 65%. Interfase de usuario. Añadimos la habilidad de asignar versiones de esquemas con más estrellas en el libro de colección. Y en sonido aumentamos el volumen del diálogo de Rey. Más. Pero siempre escuché a Rey, es algo muy divertido. Y eso es todo. Todo, todo, todo. Voy a estar tratando de sacar el día de hoy. Siempre tratando de sacar la reseña de esta nueva arma. Estoy tratando de acortar esos tiempos de producción de los videos de manco reseñas. Y listo. Nos estamos viendo el día de mañana en un nuevo directo en Twitch. Y en muchos videos que van a estar llegando del canal en estos días. Tenemos un pequeño descanso como de... Que se vean como unos 3, 4 días sin videos. Pero ahora sí se viene todo. Porque ya regresó a Fortnite. Sale. Coincen mucho. Pásenlo bien. Disfruten el nuevo modo de tiempo limitado. Y la nueva arma. Que se ve que está muy chingona. Chau, chau.